Buenas amigos, ¿qué tal estamos? Acaba de empezar el Trofeo Gamper 2024 El primero de Hansi Flick como teador del Barça Naturalmente, Barça 0, Mónaco 0 Como se esperaba, Dani Olmo no es titular Tampoco Lamine Jamal, entre otros, la alineación más o menos La misma que ponía Hansi Flick en la gira americana Por cierto, atentos a Pau Víctor El nuevo David Díaz Vamos a por el Gamper, vamos, Forza Barça Buena Buena Por cierto, me sorprende otra titularidad de Pablo Torre Al parecer le gusta mucho a Hansi Flick este chaval Que ha tenido un buen rendimiento la gira americana del Barça Vamos, 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 vamos Va, 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 vamos, vamos El Gamper este no se puede escapar, vamos El sistema se ve claro que es un 4-2-1-3 Clarísimo Mismo sistema de Hansi Flick Doble pivote, Marc Casado y Marc Bernal Hostia, Valde, ¿cómo está, tío? Una auténtica bala, Valde Ojalá no se lesione este chaval, ¿eh? Que puede ser el mejor lateral izquierdo del mundo Cuidado, hostia No Vamos, 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 vamos El Boracón es un equipo bastante físico Bastante físico, así que hay que tener cuidado Venga, vamos, vamos, vamos Cuidado Cuidado, tío Hostia Cuidado, tío Venga, vamos, vamos, vamos Ahora hay que sacar el balón con cabeza, tío No puedes sacar el balón de esta manera Que el Monaco está presionando arriba ¿No lo estás viendo? También claras intenciones de Hansi Flick con Jules Koundé Tiene toda la pinta que va a ser lateral derecho titular del Barça Koundé como juega en la selección francesa Lateral derecho Buen rendimiento con Francia en la Eurocopa Rural Venga, vamos, 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 vamos Bien, bien, bien 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 Hostia, qué jugador de Pablo Torre Qué calidad tiene este chaval Lástima que con el fichaje de Dani Olmo Lo va a tener muy difícil para seguir en el Barça Muy complicado Urgía más el fichaje de un extremo izquierdo De alto nivel Que Dani Olmo Pues que la posición que juega Dani Olmo es media punta Y para media punta tenemos A Pedri A ver si aparece este año A Gundo Gann A Pablo Torre Entre otros jugadores que pueden jugar en esa posición De media punta Pero el Barça Ha tomado dos decimamos Con el de Rafinha Buena, tío Uy Venga, vamos, vamos, vamos Bien, bien, bien Bien, Pablo, bien Bien, Pablo Torre Me está sorprendiendo este chaval Rendimiento de Pablo Torre, eh Me está sorprendiendo Pero claro, tú fichas a Dani Olmo Pues va a estar en la calle Y esto, la verdad, que fastidia Yo repito No estoy de acuerdo al 100% con el fichaje de Dani Olmo Que es un pedazo jugador Sí, pero No urge En el Barça no urge ese fichaje Urge más Fichar jugadores que juegan otras posiciones diferentes Como el extremo izquierdo Cosas de Deco Vamos, vamos, vamos Dale, 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 dale Dale, vamos Bien, Casado Rendimiento brutal de Casado Buena, buena Gol Fuera de juego Cago en la puta, tío Buena, Rafinha, tío Buena, Rafinha Ojo a Rafinha, eh Ojito al rendimiento de Rafinha, eh Ojito, eh Que el tío deja el alma en todos los partidos Buen tiro, gol Pero están fuera de juego a Rafinha Y Lewandowski le sigo viendo No está, tío No está, no está Es que no está Lewandowski, tío No está Le queda el gol Porque es un matador Tiene el gol Pero poco más No combina, no sé Cosas ocias Más lento No ve visión de juego Es que no lo veo No lo veo Y como no lo veo Pues lo digo Como en este canal Este humilde canal 100% del Barça No hay demagogia No voy a la Mercura a nadie Pues digo la verdad Y ya está Por el bien del escudo Lewandowski Lewandowski no está Y no está Pues ya está Hay que decirlo Todavía no está A lo mejor estará Pero ahora no está Y la temporada pasada Tampoco estaba, eh No estaba Lo sabemos todos 37 1.37 Seguimos 0-0, eh No me está gustando el Barça En este partido Para nada, eh No me está gustando el Barça De momento En este primer tiempo No me está gustando el Barça Vamos, 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 vamos Vamos Y referente al caso de Nico Williams Pues un auténtico cachondeo Yo es que no entiendo al Bilbao Es que no lo entiendo Puesto un precio a un jugador Está en venta Y no lo quiere vender ¿Por qué? Porque es el Barça El enemigo El odiado Lo voy a traspasar al PSG Lo que pasa es que el chaval No quiere ir al PSG Quiere jugar en el Barça Y sacan hoy un vídeo Que está grabado hace más de una semana Publicándolo Siguen con sus manipulaciones Sus engaños De verdad, eh Por un precio a una cosa No lo quieren vender Hostia Si no lo quieres vender Pues ponle mil millones Y ya está Que de verdad De verdad Prefiero seguir viendo el partido Es que Es ridículo haciendo El Bilbao está haciendo ridículo Con Nico Williams Es ridículo Pero ojo, eh Eh De aquí al 31 de agosto Hablamos, eh De aquí al 31 de agosto Hablamos Quien está diciendo Que no va a fichar por el Barça Que son todos El Bilbao y Madridistas Por cierto Si eres culé de verdad Tienes que Tienes que creer en el Barça, eh Si eres culé de verdad Tienes que confiar en ese escudo A nuestro prese, eh Que ha roto Lano por el club Que lo salvó Tienes que confiar en la puerta Si eres culé Si no, no eres culé Si no confías en la puerta Como encontró el club Como está ahora No eres culé Lo siento Eres falso Falso culé No eres culé Si que de aquí al final de mercado Hablamos Déjales que saquen los vídeos Los vídeos antiguos de una semana Déjales que manipulen Que engañen Que echen mierda Eh El ardor del Barça Déjales De aquí al final del mercado Hablamos No pasa nada Tiempo al tiempo Tranquilidad, eh Tranquilidad Tranquilidad Hostia, tío Estamos jugando Como una puta mierda Hoy Vamos a jugar hoy ¿O qué? Que estamos en casa Que la liga ya no le queda nada Tío Que el Monaco Nos está pintando la cara Hoy Mira, mira, mira Hostia Hostia Madre mía, tío Qué mal Estamos jugando Hoy Que el Gamper Lo van a llevar esta gente Es que vamos a ver Es que Es que estoy flipando Con el partido de mierda Que estamos jugando hoy Al menos la primera parte, tío Que hay un jugador Que se llama Levanto Sí, cobra 35 millones De euros al año Más que Kylian Mbappé Y no hace ni el huevo Y queremos regalar A Vitor Roque Lo estamos maltratando Estamos maltratando A un chaval Que lo único que quiere Es triunfar en el Barça Y no le han dejado jugar Le están haciendo el bullying Le están acosando, tío Es que ya está bien Hostia Le están maltratando Y lo voy a decir En el Barça Le están maltratando Yo no sé quién Le está maltratando Pero le están maltratando Supongo que ya sabemos quién es, ¿eh? Yo de verdad Yo es que estoy flipando, ¿eh? Hay un tío Hay un abuelo De 40 años Que está cobrando 35 años 35 millones Es que no hacen No está haciendo ni el huevo Hoy Lewandowski Bien, vamos, vamos Vamos Nada Partido de mierda Estamos jugando hoy Un partido de mierda, tío Es que de verdad Deco tiene que estar En la puta calle, tío Ese Deco Ese inútil de Deco Tiene que estar En la puta calle, tío No ha sacado Al tronco de Ferran El tronco de Eric García Que se cree Beckenbauer Pues no quiere salir tampoco Y dice que voy a quedarme Me voy a quedar por cojones Se le han escrito ya en la liga El tronco de Eric García Que no tiene nivel de estar en el Barça No lo tiene No lo tiene Nada Se queda como caso de Ferran Me quedo por cojones Si tienes cojones Échame Así lo han dicho los dos, ¿eh? Textualmente Es que yo De verdad, ¿eh? Para mí Las palabras de los dos Del tronco de Ferran Y del tronco de Eric García Yo las interpreto de esta manera Me quedo Si tienes unos huevos Échame Lo han dicho a Deco Así en la cara Y se bajó los pantalones ¿Y a quién quiere echar? A Vito Roque Es que de verdad Es para echar Para mediarlo echar gota Vamos, vamos, vamos Bien, bien, bien No jugamos a nada, tío Es que de verdad Que termine esta primera parte Porque es que no jugamos A nada, a nada, a nada Es más Yo voy a decir una cosa Que yo creo que pocos culés Se van a tener a decir O traemos a Nico Williams O a un crack Que puede jugar esa posición La banda izquierda Que flaquea muchísimo Rafinha no se va de nadie No regatea No es su punto fuerte O con los troncos De Eric García y Ferran Torres Vamos a ganar Una puta mierda esta temporada Y si no, tiempo al tiempo Pero es que al chaval No le dejan entrenar A Vito Roque Se están maltratando ¿Para qué cojones No has hecho lo mismo Con el tronco de Ferran? Pues quieres sacar a Ferran Pues mándalo en la grada No lo dejes entrenar No, Ferran no No, Ferran no Pero a Vito Roque sí Cago en la hostia puta, tío Es que esto da De verdad Es que esto ya Esto es el Barça de Flick Esto Esto es peor que el Barça de Xavi Vamos, tío Yo voy a decir la verdad No me voy a morder la lengua Lo siento Pero no me voy a morder la lengua Voy a decir lo que pienso Con el bien del Barça Y para defender A lo que tengo que defender ¿Eh? ¿Eh? Odio las injusticias Las odio Hostia, acaban de marcar el Mónaco Ya avisé Ya avisé Que no estamos jugando Ni una mierda, tío Pues ya han marcado Ya han marcado Se duerme el defensa No sé quién es ese Marc Bernal, creo Marc Bernal Claro, se duerme el chaval 17 años Ya avisé No es la culpa del Marc Bernal ¿Eh? El equipo está jugando con una mierda Quien tiene que tirar del carro Se llama Lewandowski 35 millones de euros Está desaparecido Cago en la hostia, tío Tomar por culo Pero es que vamos a ver Pau Víctor no juega en su sitio Es delantero Es que Hansi Flick No tiene los cojones De quitar al abuelo de Lewandowski Y está poniendo a Pau Víctor Que no es su sitio De extremo derecho, tío Es que no es su sitio Pau Víctor es delantero Cojones, Hansi Flick Me cago en la puta, Hansi Pone al abuelo de Lewandowski No tiene los cojones De quitarlo de ahí Que no hace ni el huevo Oh, empezamos bien Empezamos bien Empezamos bien Con este Hansi Empezamos bien Si es así Si vamos a empezar así Pues vamos Apaga y vámonos Apaga y vámonos No, tío, no No, hostia Que llevo 35 años Siguiendo al Barça, tío Que yo sabía Que iba a pasar esto Que yo sabía Que iba a pasar esto, tío Que hay jugadores Que no pueden seguir Del Barça Que cojones Está haciendo todavía Ínico Martínez ahí Que cojones Está haciendo Ínico del Barça Que no tenemos Jugadores desequilibrantes El único que tira del carro Es un chaval de 17 años Recién cumplidos Que se llama Amin Yamal El único El único Que dan ganas De irse de aquí, tío Que dan ganas De irse de aquí, tío De verdad Ganas de apagar esta mierda Deco tiene que estar En la puta calle Aunque ganemos este partido Deco tiene que estar En la puta calle Deco no puede seguir Del Barça No puede seguir Del Barça Es inútil Deco El tercero Me voy ahí Venga ya, hombre Club de amigos Me voy ahí Me voy ahí Me voy ahí